Señores, pasando a otro tema. Respira. Fausto Mata, el comediante y farandulero, insiste en que Denise Peña no encaja en Generación a los Fogues. El humorista Fausto Mata, que ya no tiene humor, insiste en que la comunicadora Denise Peña no encaja en el nuevo programa, Generación a los Fogues, afirmando que ella no es de ese mundo. Vamos a ver las declaraciones. Señores, la joven Denise Peña trabajaba en Canal 13, me parece, junto a Fausto Mata y todo el elenco de muchos actores y comediantes que hay ahí, y decidió pasar a Santiago Matías. Yo veo que este caballero tiene que dejar de pasar muchas cosas. Yo siempre me voy a decir que yo no le suelto el guante a Fausto, es que él se busca que uno le haga comentario, porque él no tiene la condición para usted estar catalogando las decisiones de otra persona como se sienta bien ella. Usted no sabe si el dinerito que le sumaron más la sacó de un problemita a ella. Ahí se va a sentir bien en Generación a los Fogues. Usted no puede decir que no encaja ahí porque usted no tiene que ver con eso, usted no es familia de... Uno quiere ayudar a ese hombre y él no se deja. Sí, es verdad. El deseo de pertenecer a Fausto Mata lo ha puesto a divariar. Él sabiendo que está en el suelo, no quiere aceptar y comienza a estar. Entonces critica muchísimo a los Fogues y no sale donde Santiago Matías, porque ahí como que se ve mal. Él tiene que ponerse palo de él. ¿Y qué es lo que está pasando con este caballero? Dios mío, no lo veo como en familia, no tiene familia. Que lo aconseje, esté loco. ¿Por qué me da tapique? Ahora criticando a otra mujer que no debió salir. ¿Cómo que no debió salir? Y también cuando sacaron a... O cuando se fueron los Reyes del Humor, Raymond y Miguel, pensaban que se iban a morir. Ustedes están equivocados, que se la matan. ¿Cómo están ellos ahora mismo? Los Reyes son. Los Reyes, en cualquier lado. En cualquier lado. El que no ha podido salir de abajo de esa manga, Fausto Mata. Porque lo apoyan muchísimo y está bien eso, que lo apoyan, pero no. ¿Cómo ahora? Ahora no puede irse nadie de ahí. Porque hay que quedarse como Fausto Mata y el hermano. Samuel Mata, ¿qué va a ser la sombra? Fausto Mata, la vida entera. La vida entera, el hermano Fausto Mata, Samuel Mata va a ser la sombra de su hermano todo el tiempo. Todo el tiempo. Nació pa' eso. Porque no se expande. Y ahora criticando a esta muchacha que le dio un contratico bueno, parece. Y dice, tú, claro, que se va a mover de una vez, papá. Hay que moverse, porque de verdad, maestro, ¿qué hay que explicar? Hay que explicar algo. Y si ya se siente bien ahí, sonco, la salvación, Dios no va a hablar en grupo. La salvación individual. Es uno a uno que van. Venga usted, San Pedro, pásenme a papá Tarima ahora. ¿Se entiende? Es individual, tiene que dejar la bola correr. Ponte a divertir a tu país como tú lo hacías, Fausto Mata. Claro. Hablando tanta vacuencia, Dios mío. Ahora el gerente de telemicro. Gerente de la obra, de recursos humanos. Es el recurso humano, nos vamos a poner, desde el micro. Que no debió ser. Ponga nada de nuevo, por favor, para que la gente que se sentó ahora vea este programazo. ¿Y la declaración de Fausto Mata? Señores, pero eso no es comedia. Eso no es comedia, lo que está haciendo Fausto. Eso es farándula. Fausto Mata. Fausto Mata si está en lo que él quiere echar a Denisse Peña, porque él entiende que Denisse, y yéndose al programa que ya está ahora, Generación a la Foque, ella va a empezar a ser como las otras mujeres. O sea, él está acusándola a ella de cosas que no es así. O sea, está mucho que entró a un panel nuevo, donde simplemente se habla de... Y que tú, en tu caso, tú le ha aclarado mucho de que, por ejemplo, que quiera nutrición de chisme de cosas, ahí está a la Foque. Es que quieran utilizar de cosas, tal otro canal. Es que la sala de cosas, tal otro es un grupo, distintos canales, y cada canal, cada espacio, cada panel hace trabajo diferente. Pero qué problema hay que hay gente que no quiere dejar crecer al otro, y no quiere dejar que ella crezca y le quiere venir con esa, con esa farandra, y le dije, no, porque tú la dignidad... Dique dignidad, qué dignidad, tres pesos. A él que venga a Telemundo y le ofreca un contrato y va a hablar de dignidad. De dignidad a tres pesos, de donde me van a pagar el triplo, de lo que le pagaban a ella. Quizá esa muchacha, quizá la tenían como un nuevo talento. Exacto. Y yo, no, 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 vamos a darle algo. Y aquí le valoran más el trabajo. O sea, hay otro calón que ella va a pasar, la chamaquita. O sea, está allá en otro nivel, otra faceta de ella, ¿me entiende? Entonces tú no puedes venir a decirle, no, porque caí está en la boca de los tiburones, mentira. Ella cayó donde tenía que caer, ahora, ahora es que ya va a despegar. Porque poca gente la conocía, esa muchacha la vi yo, cuando en un media turquizor y déficit. Allá, lesión de 13, donde fue automata empezando ahí. Entienden, nadie la conocía. Y mira ahora, ya, ya se desarrolló ahí, le agradeció el tiempo que duró a ese canal, pero ya toca volar, toca despegar, no, ahora me toca aquí, porque es que usted, para automata no puede, no puede estar, no, porque tú tienes que estar aquí, va a ganar menos, pero tú dignidad, que dignidad del diablo. Oiga, ¿y quién entiende eso? La dignidad. No, mi dignidad va a coger valor aquí, ahora que aquí yo va a ganar más dinero y me voy a poner en la pampara. Y va a sonar más. Son oportunidades, entonces aquí, haciendo comedia la vida entera, donde ellos no están haciendo comedia. Donde ella no es comediante. Ella no es comediante. Quizás ella tiene esa faceta, le dieron la oportunidad, porque la chamaquita de talento es favorita, pero cuando ven a ver aquí, ella se desarrolla. Y muchas empiezan así, a ver, yo no sé si era con Fausto Mata, que estaba María, que se llama una pelo corto, y ella empezó haciendo comedia, y después se fuera de canto, también ahora tener entrevistas, porque empiezan por una línea, pero después se van por otra. La mayoría de las chicas, caro grito y todo, ya estaban ahí metidas en la acción de 13. Lo que pasa es que ya venden una figura, venden una imagen, y la jalan para los paneles, que es lo que está funcionando ahora, los podcast y ese tipo de cosas, ya se buscan en ese horizonte, porque ahora mismo es lo que está sonando, porque es que estos tigueres no están haciendo comedia, ya eso pasó de moda. Entiendo, lo que está, la comedia que están haciendo el pío de Santiago, que ese sí está haciendo comedia, que este se rey en un elenco, no de que, de que esa comedia trazadísima que hace Fausto Mata, que por eso es que no está gustando. No, la misma está usando, porque anda Ramón y Miguel han variado. Oye, pues yo lo veo todavía, tú me estás de Barbie, ¿qué hicieron? Y el otro día que me invitó a la Pi. Es de Barbie, yo y me reí. Tú me curo con Fausto Mata, eh, Ramón y Miguel. Virtió de Barbie, montó en party. Y no, y tienen un polka ellos ahora, en un río, se meten. Ajá. Y Jamey, Jamey. Me encanta, a mí me encanta. Lejísimos, yo sé como prenden la cámara ahí, porque son lejos, donde ellos viven. De donde ellos son, son personas humildes, un campo, ya tú sabes. Un campo atrás ahí, sí. Sí. E hicieron los dos del mismo sitio, ya. Ajá.